En el noticiero central de la Televisión Pública vamos a hablar ahora de educación porque tenemos como invitado a Manuel Vidal, que es el Secretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Empezamos con lo de ayer, Marcha Federal, que confluyó desde distintos puntos del país, una multitudinaria movilización a Plaza de Mayo, no tan fuerte el paro nacional, convocado por distintos gremios, pero un pedido en común, paritarias nacionales. ¿Cuál es la respuesta del Ministerio de Educación? Bueno, la verdad es que, como bien decís, la marcha ha sido multitudinaria. Cualquier sindicato con cierta capacidad de movilización, cierto poder económico para movilizarlo puede lograr una marcha importante, como lo ha sido la de ayer. Pero la verdad que habría que pensar si esto no podían hacerlo quizás un feriado o un fin de semana para que los alumnos del país que ayer perdieron clase no la hayan perdido. Creo que quizás la sociedad escucharía y vería mejor ese reclamo, porque nosotros estamos de acuerdo en que cada uno pueda plantear su posición y está en desacuerdo con lo que ha decidido el Gobierno Nacional, pero lo podían hacer de otra manera, porque también para no interrumpir el tránsito de todas las personas que ayer tuvieron dificultades para llegar a su trabajo, eso es lo que quizás haya que avanzar en una relación diferente con los sindicatos. ¿Y en cuanto al pedido de paritaria nacional? Bueno, nosotros lo hemos dicho en repetidas oportunidades y además la justicia nos ha dado la razón, tanto en primera instancia como en la Cámara Laboral, le ha dicho que el Gobierno, ante el pedido de los sindicatos de la reapertura de esa instancia, nosotros hemos dicho que generamos la instancia que marcaba la ley, hemos convocado a los sindicatos con personería nacional, y la CETERA, que es en el caso de ayer, que es la que marchó ayer mayoritariamente, no vino a las convocatorias que hizo el Gobierno, sí lo hicieron otros sindicatos como UDA, como AMET y como la CEA, y pudimos avanzar en varias cuestiones, y bueno, ese es el camino, poder sentarnos a dialogar. ¿Y cómo crees que se puede llegar a destrabar esto? Porque el diálogo, ustedes quieren sentarse a dialogar, pero da la sensación de que ninguna de las dos partes cede y que esto se va a prolongar. Bueno, lo cierto es que ha ido cediendo la conflictividad, porque si uno va inclusive a la provincia de Buenos Aires, si bien hubo paro en el día de ayer, no hay una medida sostenida de paro en general, ha habido clase, por suerte más clase que para la misma etapa que el año anterior, y la mayoría de las provincias han llegado a acuerdos con los gobernadores. Solamente hoy hay cuatro provincias que tienen algún nivel de conflictividad, pero además esa conflictividad, por suerte, es moderada, es decir, hay algunas medidas de fuerza puntuales, pero hay clase, que es lo que todos apuntamos. Y creemos que eso va a ir realmente, se van a ir llegando a acuerdos. Por lo pronto la gobernadora María Eugenia Vidal ha garantizado que más allá de que no haya un acuerdo, los docentes no pierdan poder adquisitivo, y ha estado haciendo adelantos, hoy están percibiendo lo mismo que viene acumulando la inflación, además con un plus por capacitación, y pagando también un plus a aquellos que no han faltado. Que es lo que hay que destacar también de la marcha de ayer. Como bien decías, fue multitudinaria, pero hubo clases en la mayoría de las escuelas del país, y tenemos que quedarnos en que no es lo mismo ir a trabajar que no ir a trabajar, y valorar el trabajo de todos esos docentes que fueron la mayoría en la Argentina, que fueron a trabajar independientemente de que pueden no coincidir con alguna postura del gobierno, pero deciden que su vocación es dar clase, y que los chicos no tienen que perder días de clase por un reclamo. Hablemos de contenidos. Sabemos que hubo una reunión importante en Misiones de todos los ministros de Educación del país con ustedes, con el Ministerio de la Nación. ¿Cuáles fueron los resultados? Exacto. Mientras se daba esta manifestación en la calle, en Buenos Aires, nosotros estábamos en Misiones, en el Consejo Federal de Educación, que reúne a todos los ministros de Educación del país. Y los temas que se trataron fueron muy interesantes. Se trató, por un lado, una resolución para abordar lo que es la educación sexual en las escuelas, que si bien existe la ley, hace un tiempo, tenía algunas deficiencias en su aplicación. Y esto surge de los resultados de los que los chicos han respondido al operativo Aprender. Cuando se les preguntó, ellos hablaban que no recibían educación sexual en las escuelas, siete de cada diez. Pese a que la ley estaba vigente desde hace dos años. Exacto. Y entonces, esto quiere decir que no está impactando realmente, por eso es que tomamos ese diagnóstico para trabajar sobre eso. Y trabajamos con los ministros en poder incluir, de manera obligatoria, un espacio curricular, en realidad es un espacio institucional, en el cual tiene que darse la educación sexual. Es decir, la educación sexual no es una materia en sí misma, sino que se da transversal a todas las materias. Pero nosotros, en esta resolución, establecemos que tiene que haber un espacio curricular, es decir, una hora cátedra en la semana donde se trata el tema de educación sexual. Primaria y secundaria. Sí. Y ha habido absoluto consenso de los ministros, así que hemos podido aprobar esa resolución. Fue realmente muy importante. Y esto se ata también con un plan que estamos trabajando con el Ministerio de Salud de la Nación y el de Desarrollo Social de la Nación, junto con nosotros, en lo que es el plan para la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, que ha estado tan en boga por la discusión con respecto al aborto, pero que nosotros consideramos que empieza porque los chicos tengan la posibilidad de discernir lo que quieren o no quieren hacer en su vida, y eso es parte de la educación. ¿Y cuándo se empieza a implementar eso? Porque si bien ya estaba vigente y estaba faltando, lo ideal sería que cuanto antes ya puedan tener estas posibilidades de tenerlo como materia fija. Ahora mismo, es decir, quiero hacer una aclaración, no es una materia en sí misma, se venía dando de manera transversal, lo que estamos cambiando es un poco el enfoque y otorgando que las escuelas puedan elegir que haya un espacio institucional en la escuela donde se aborde la temática de educación sexual. No tiene que ver que haya un docente específico de una formación determinada, puede ser, la idea es que sea con los docentes que hoy tiene la escuela y que puedan abordar la temática donde los chicos puedan preguntar y puedan sacarse dudas y se dé ese intercambio. Pero empieza ya mismo. Ya mismo, es muy importante. Muchas gracias por la presencia. No, por favor. Manuel Vidal, el secretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la Nación aquí en el Noticiero Central.